¿Qué pasa con el fútbol? No importa perder, pero estamos tan acostumbrados a perder que queremos ir a jugar contra Brasil y queremos ganar de 3 a 0 a Brasil y sabemos que Brasil tiene otro nivel, que Argentina tiene otro nivel, que Uruguay tiene otro nivel, pero necesitamos jugar contra ellos para aprender y para crecer, para darnos cuenta que no estamos tan lejos de ellos. Yo vi un partido de Uruguay-Guatemala que gana Uruguay 5 a 1 y si uno le quita los goles de Uruguay... ¿Por los errores nuestros? Sí, uno diría que ese partido lo ganó Guatemala 1 a 0, terminó 0 a 0, pero cuando ya ponemos partido completo resulta que perdió Guatemala 5 a 1, entonces son errores puntuales en los que nos falta ese crecimiento porque no jugamos constantemente contra ellos, entonces ahí se fortalecería lo mental. A pesar de que en ese partido días antes se había jugado contra México, en Chapa... Sí, fue un viaje... Fue un viaje duro, pero me refiero a que las distancias no las hace tanto nuestra falta de calidad, creo que el jugador guatemalteco es muy talentoso, que tiene calidad, el problema es que todavía no aprende a jugar en equipo. Queremos resolverlo todo individualmente y el fútbol es un deporte colectivo, entonces cuando nosotros tratamos de preparar una selección buscamos desde todos sus aspectos, mental, físico, técnico, táctico, desarrollar un modelo de juego que colectivamente lo puedan desarrollar, que todos tengan respuestas si no exactamente iguales, muy parecidas en los problemas tácticos que enfrentan y eso a través del trabajo, del entrenamiento. Y eso siento que es lo que falta en Guatemala, en las ligas menores los niños no tienen conceptos y los entrenadores nuestros no están actualizados y ojalá podamos hacer algo para modificar todo eso en Guatemala y que todos vayamos a un mismo nivel y que la competencia sea más fuerte.